Música Pues hace el último día aquí en Chicago, andaba caminando por la calle Milwaukee y llegué a este lugar, que se llama Ovo, es un lugar donde venden giros y la onda es griega, pero tiene un concepto muy padre donde la carne es orgánica y todo es sustentable, no tiene hormonas y tienen así sus trompos acá atrás y hay trompos de cordero, de res, de pollo, de puerco, tú decías que, también hay vegetarianos, entonces le puedes poner lo que tú quieras, yo al mío le puse frituras de pita, le puse queso feta, le puse cebollín, cebollas y tomate, está muy padre, y luego aparte pedí un queso feta que viene como condimentado así picocito con unas pitas, está delicioso, un ratito espero poder mandar otro último comunicado, si no este sería el último, Percy in the Kitchen desde Chicago. ¡Gracias!